¡Suscríbete! ¿A dónde está Dios? A ver, Betito ¿A dónde está Dios? Betito, ya no estoy jugando Dime dónde está Dios Betito, ¿a dónde está Dios? Sale corriendo Betito Y se va a la casa Llega y estaba Memito, su hermano en la casa Y dice, Memito, Memito, Memito Y el otro, re, 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 no, no Le dice, Memito, Memito, escóndeme, escóndeme Y ahora, ¿por qué? Es que se robaron a Dios Y el padre piensa que yo lo tengo